Tremenda hostia, tremenda hostia Tremenda hostia me acabo de dar, teo Tremenda hostia Se me acaba de ir la luz en casa, pero fuerte fuerte, eh Se me acaba de ir la luz, pero fuerte 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 Uff, vaya tremenda hostia se me acaba de dar esto, eh Pero brutal, brutal, brutal Tremenda hostia se me acaba de dar esto, tío Vaya pedazo de corte, tío ¿En qué momento se ha ido la luz, eh? No te pienses que se ha ido en plan de en un momento que... No, no, se te va cuanto más jode, ¿sabes? Se te va cuanto más jode, que es lo peor Tócate las pelotas, ¿sabes? A ver, gente, reconectando, vale, que se me ha ido la luz en casa Bastante, bastante fuerte Y se me ha ido todo a tomar por culo, claro Se me ha descoyuntado todo el directo Se me ha descoyuntado todo... Joder, vaya momento para irse la luz también, eh O sea, en toda la conversación ahí, cracka, ¿sabes? En plan de hijos de puta Que eso, chicos, perdonad, eh Que he tenido... F, F, F en el chat, F por mi conexión Que he tenido ahí un corte de luz bastante... Bastante sádico, la verdad Y me ha reventado un poco, tío Me ha reventado un poco, eh Me ha sentado fatal Hijo de puta Cuando se te corta la... Te tira el juego Y te pasan estas cosas cuando estás haciendo una conversación guapa con otro personaje, tío Estás ahí en un momento súper tierno, súper íntimo, tío Y ya te haces ahí, cracka Te cagas en Dios En plan de hijo puta No tienes otro momento para... Para caerte, hijo de la gran puta Justo cuando estás a punto de hablar de la mano en tu vida ¿Es verdad? Es que tócate los huevos, tío Siempre igual, tío No puede ser, eh Justo cuando te voy a mencionar Me cago en la puta Y se va a tomar por culo la conexión Si es que no puede ser No puede ser Ya estás más fresquita Lo vi ya Todavía estás ahí, torradilla de calor Pues de hecho sí De hecho sí Sí, mi alumno se vuelve a matar Es que ha sido un microcorte de estos que son súper cortos, ¿sabes? Pero... Hostia A ver si no tengo otro, eh Espérate que todavía nos descojonamos A veces pasa, eh Porque dan picos de tensión Y a veces ahí, güey Ya, ya me he imaginado Es que además en la habitación esa Donde tienes dolor de nata No pasa mucho aire, yo creo, ¿no? Y estás ahí con el aliento de perro Con meter tú Pero vamos, sí Es... Puto calor, eh Yo ahora estoy mejor Porque ahora ya he empezado a refrescar un poquito Y está entrando ahí un poquito de aire Y la verdad es que se está más o menos bien Pero ha habido un momento Que cuando empecé el directo Tenía un calor Uff Encima de esta habitación Que se pone a 30 grados En nada Esta habitación que se pone a 30 grados Con nadie menos, ¿sabes? Acabo de tener un baido mental Bastante potente No te lo voy a negar No, ya, ya Yo quería molestar Que estabas ahí A gusto en el suelo, eh Sí, sí Mira, esta losa me gusta Aquí me voy a tirar Perdona Estaba fresquito Sí, sí, sí Joder Perdona, tío Nada, nada Vale, te rayes De vez en cuando nos pasa a todos Los problemas, demente Como has dicho Dentro loco nos entendemos, ¿no? Pues eso Exactamente Creo básicamente que El cáncer es una putada Y que vamos a ir con mucho Bueno, me hacía ya un par de años de eso Pero sí Es una putada ¿Sabes lo que es básicamente Porque yo perdié también a alguien Por el cáncer? ¿La sé? Ya que te entiendo Sí Enmitó el dinero del mundo Hizo que... Que guapo Que saliera adelante Nosotros también Lo intentamos todos Que mío Rodeó Pero No funciona Así que bueno Básicamente Al final del todo Ella No quería seguir Nosotros 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 Con esta parte Intentamos todo lo posible Pero si es de un niño Pues no se te hace Demasias cosas Te pilló muy joven A ver, sí Joder Lo siento, tío Nada, no Un día está superado Pues eso Me parece a mí que a gente como nosotros lo ve la vida normal Como que nos sabe un poco a poco Ya Por eso mismo te he dado la respuesta que te he dado Te lo planteas Bueno Es que sé cómo ver las cosas La ignorancia Mucha vez te da la felicidad Sí Pero también hace que no te veas cuenta de los peligros que te rodean Y puede hacer que cometas muchas cagadas Obviamente Y aunque sepas Soy el puto en el que vive Es que pete cagadas Yo a pesar de todo Puedo decir que tuve la suerte Digamos de Abrir los ojos En ese sentido Y de encontrar a alguien Que hasta ahora Me ha ido acompañando Pero en algo tienes razón Al final tienes que decidir Vivir o cumplir el deber Porque parece ser que las dos cosas Rara vez se llevan bien en la misma frase Perdón En fin Al final le he pillado la tormenta aquí en el hielo Y como me pasé la noche entera En el hielo Nada, no te preocupes Yo como se me ha dado Me iba a volver a casa A ver si recuperaba la moto Pero me da que como he parpadeado así tan fuerte Mi moto se da al depósito Con un mágico lerele Bueno Que no es ahí el Cuatro por cuatro, así que Sí, a más cercos a Andy Tranquilamente El terreno, así que Sin problema Pues nada, tío Gracias por la birra Nada A ti por el ratito ¿No ves? Y nada, cualquier cosa ya sabes dónde estamos Lo mismo digo Aunque yo es más fácil de localizar Sí, claro Siempre puedo inventarme un atraco o algo Para que vengas a verme Yo me jodería Madre mía Oye Nunca se sabe Esta vez que nos vamos cachondo Que algún día probablemente nos veremos estando en un atraco Ay, te molan mis aplitos Qué bonito Bueno, pues nada, gente Vamos a ir El depósito es esto Tiene toda la pinta Voy a recuperar la moto Me voy a meter en el garaje Y me voy a ir a sogar Bueno, ha estado guay Ha estado bien el rol hoy La verdad Yo sabía Digo, sabía Digo, con Thompson Tengo ahí un filón, tío Para tirar Digo Digo, va a molar La rol que tengáis Nosotros dos Una compensación Porque puede salir muy guapa ¿Sabes? Y la verdad es que se ha sido cachondísimo Cuando hemos estado Shane y yo Los dos Hablando Con Casi la totalidad Los miembros de la LGPD Porque estaban ahí Tres o cuatro Y la jefa de los EMS ¿Sabes? Vestidos con el uniforme De la secta O sea, no de la caza Sino de la secta Pero bueno Sobre el papel Se supone que es un uniforme de caza ¿Vale? Y de Y medio de De cachondeo ¿Sabes? No sé Muy risas Muy jajastutos La verdad ¿Esto de aquí es el depósito? ¿O no? Es que sabes que pasa Que me rayo bastante Con los blips La verdad No os voy a engañar Voy a dejar esto aquí ¿Esto qué es? Alquiler De vehículos Nastis ¿Dónde está el depósito aquí? A ver Voy a intentar Logalichar El de aquí Que normalmente Me cuesta un poco menos A ver Ah, el depósito es el azulito Vale, vale, vale O sea, que sí que hay uno En teoría aquí ¿No? Downtown car Alquiler de vehículos Pa, pa, pa No sé qué No sé cuántas Intenta sacar la moto En el garaje Y te pedirá Que pagues Ah, en el garaje Directamente Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale discutir Vale, vale Vale discutir Que te vas a dar la patada Para nada Te vale cualquier garaje Vale, vale, vale Voy, voy, voy Que os veo Con delay Take out Return for 100 Joder, 100 pavos Sacar la moto del garaje Ay Me has cosido eso, eh Me has cosido Vale Vamos a irnos Para el norte De hecho Vamos a irnos Bueno, a comprarlo Porque al final Lo he comprado antes Vamos a dejarlo aquí Y ya nos desconectamos Pues eso Sabía, sabía yo Digo, como Suelen tener una conversación Tranquila con este hombre Digo Algo sale de aquí Fijo Así que Guay, guay, guay Muy guay, muy guay Muy buen acercamiento Hoy al LSP Mira, por lo menos Hemos recuperado el terreno Que hemos perdido ahí Con la comisadora Y nada Eh Guays La verdad Muy guays Y nada Pues con Chane La gran pregunta ¿Se irá el lunes Hacer las pruebas o no? Porque Eso es también una cosa Muy interesante A ver si al final Cede o no cede Porque con esta Yo no sé si es la segunda Ya O la tercera vez Que le promete a Sorin Que lo va a hacer Que sí Que va a ir Que tal Y al final Se niega ¿Sabes? Y Y espero Que esto no acabe en conflicto Porque A Sorin está muy preocupado O sea Está Está bastante Bastante Rayao Con el tema La verdad Está cagao O sea Está bastante Bastante Cagao La verdad Pues no sé Hami Acabe de hacer Sin ti No lo sé Yo Sorin probablemente Tiraos por un puente Y yo Probablemente Morirme del asco Y ya estaría Y ya estaría Ains También está el supuesto En el que no te pase nada Y entonces Pues todo siga bien Digo Nada más Pues nada A ver A ver Que pasa Eh Joputa Mira aquí En esta valla Fue donde Sorin se abrió la rodilla La primera vez En esa valla No se me olvidará Nunca Vaya pedazo De hostia Me di Me pegué Semejante Toba Que me acuerdo Que tuve que decir Voy a rolear algo gordo Tío Porque me No me maté Ni siquiera fue un pegay Aún así Dije mira Voy a rolear algo gordo Tío Porque me Me reventé la rodilla En siete partes Vaya pedazo de hostia Me di No se me olvidará Tío Estará todavía Por ahí grabado Ains Pues nada Gentecilla Eh Lo he dicho Mañana no voy a estar Vale Ni mañana Ni pasado Probablemente Porque Vamos a estar En casa De De mi cuñada Con el sobri Para echarles una mano Y para que esté el peque ahí Entretenido y tal Aprovechando que está ahí Malillo Así que ya volveré el lunes Probablemente A la carga Pero bueno Como digo Muy buen acercamiento La verdad es que ha estado guay Y nada Y a ver si podemos hacerlo Los putos permisos De una puta vez Porque se nos está alargando La movida esta De los permisos Y de las armas Y del negocio Que me cago en Dios Macho Nunca nos habían puesto Tantas pegas Para pagar Para pagar Para pagar Para pagar Para pagar Para pagar Para 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 Tirarte por un puerto También Yo creo que tiene pinta De cumplir su promesa Ya no le está mintiendo Y está expresando Que se todo siempre Si la verdad es que sí La verdad es que está Se ahí se nota He dado ahí Un paso para adelante La verdad es que Claro Soren Todavía tiene como ese reflejo De ocultar las cosas Que le pasan Para no mostrar debilidad Y Soren Todavía tiene que estar ahí Un poco pico pala En plan de Dímelo Sabes Que te pasa Pero claro Es que él tampoco Quiere obligarla Sabes O sea Él no va a coger Y la va a meter En el hospital Me va a tragar Yo la educación central Bueno En realidad No tanto Porque Lo único que te vas a tragar Tú de más En todo caso Sería el tema De la gestión del negocio Que igual te lo tienes que tragar Porque La dueña del negocio Eres tú Pero todo lo que son Los permisos Y tal Igual voy a tener que bajar Yo Hacérmelos O sea Los 7000 pavos Esos 7000 y pico Pavos que hay que pagar Al principio Igual me los tengo que comer Porque me tengo que pagar El permiso de armas El permiso El psicotécnico Y el Y el permiso de caza O sea Que eso igual Me lo voy a comer Recién vuelvo Y me doy cuenta De que me regalaron Una sub Muchas gracias ¿Quién de según está? Pues no sé Si está Kindle todavía Por ahí No lo sé Te lo voy a decir ¿Está Kindle por ahí? Por ahí Kindle Sí Kindle se ha ido ya Me parece a mí A sobar Joder tío ¿Qué pasará? ¿Qué papeles habrá? Si yo quiero casarme Ta-ta-ra-ta Madre mía Joder tía Yo de verdad Cuando han empezado a contarnos Lo de que tienen que hacer papeles Para entrenar con otra persona Que no sean entre ellos Mira Yo ya estaba de cachoteo En el hielo Digo Mira No te doy Hostia Tengo que firmar un papel Para pegarte A ver Es como que si no te riento Tío No te pego Porque te protege el aguro Gracias Es que Es que no me jodas Tío Buena tela Bueno chicos Lo dicho Me retiro a dormir Vale Que mira Además justo viene tormenta Muchas gracias a todos De verdad Muchísimas gracias Por estar Muchas gracias Por esas subs A Rescar Y a Kindle Muchas gracias chicos De verdad Muchísimas gracias De corazón Me encanta Que haya este apoyo Entre los canales De verdad Mil 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 gracias Y nada Y enhorabuena A todos los que os habéis llevado subs Queen Que te has llevado una sub También Menos mal que tú y yo no nos vamos a dar el SPD Porque si no también tienes que llenar el cuestionario Que esa es otra Así que nada chicos Eso Que descanséis Buenas noches Y nos volvemos a ver el lunes por aquí seguramente Vale Un besazo Y nada Como siempre Ahí queda Y que os respeten con amor Chao Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!